¡Feliz de estar aquí porque además vamos a platicar con el bigote más sexy de la música regional mexicana! ¡Mi querido Chapo de Sinaloa! ¡Que lo tenemos en vivo! ¡Bravo! ¿Cómo está Chaparrito? ¡Cuéntame! Pues muy bien, bendito sea Dios, hombre. ¡Qué emoción saludarte después de tanto tiempo y ahí en cabina que está de pelos, como dice luego el show, me encantó! Oye Chapo, ¿dónde andas? ¿En la carretera, verdad? ¿Te paramos en la sierra o dónde andas? Sí, bueno, iba de mi rancho al aeropuerto. Voy, de hecho, nada más que obviamente no puedo estar manejando o el ruido y me retuve aquí tantito para hacer la entrevista. Cuéntanos de este concierto virtual que harás este fin de semana para todos tus seguidores, por favor. Sí, todo está preparado para este próximo sábado 5 de septiembre a partir de las 8 de la noche, hora Guadalajara, México. Desde ahí se va a estar transmitiendo este evento virtualmente a través de VivaLiveTV.com para todo el mundo. Estoy emocionado, ojalá y que la gente, el público que me sigue a través de tantos años, pues se reporte en este sábado 5. Oye, ¿va a ser absolutamente en vivo, 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 vivo o se va a grabar y luego se va a transmitir por streaming? Es totalmente en vivo el sábado 5 de septiembre. Estamos todo preparado, con todo, así es que va a ser un evento impresionante. Meto los caballos, seis caballos, la banda, mariachi, pero va a ser en vivo. Fíjate que es el único que ha hecho este tipo de concierto con caballos, con banda, con grupo, todo el numerito, Chapo, la casa por la ventana. Pues mira, es algo que he venido haciendo desde hace muchos años, treinta y tantos años ya. Entonces, yo creo que es algo que no me pone de ninguna manera nervioso porque lo he hecho toda mi vida. Sé lo que estoy haciendo y estoy emocionado porque, vaya, será la primera vez que hago algo de streaming virtualmente. Pero es algo que debemos emprender nosotros los artistas, ¿no? Será algo que se va a implementar para siempre, me imagino. Pero además va a ser, hasta donde entiendo, desde tu rancho. Es decir, que la gente que te sigue también va a poder ver esa intimidad en donde has pasado todos estos meses de pandemia. ¿Es así, Chapo? Por supuesto, o sea, precisamente así se titula el evento, íntimamente con el Chapo desde su rancho, con mi música, con mis caballos. O sea, es algo maravilloso que nunca me lo imaginé que lo podría vivir, ¿no? Hacer algo tan en mi propio lugar. ¿Sabes qué pasa, Chapo? Que ahora con el internet hay muchos cantantes que tienen una cantidad de videos impresiones en internet y la gente los puede ver gratis. Entonces, cuando ofrecen algún streaming, tiene que ser algo muy espectacular para que la gente realmente se conecte. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, por supuesto, o sea, hay muchas redes sociales y muchos artistas están haciendo algo como conectarse a un YouTube, a Facebook, a Instagram y transmitir su en vivo, ¿no? Aquí estamos haciendo una producción completamente profesional porque fue cuando me interesó aceptar hacer esto. O sea, tenemos seis cámaras profesionales, toda una producción de cine, de estudio, de televisión. Entonces, apto para esa gente que se lo merece. Pues mucho éxito, Chapo, estaremos muy pendientes este fin de semana. Sigue tu viaje y gracias por atendernos y parar en la carretera. Te abrazamos desde acá. Besos. Muchas gracias. Bendiciones, les amo. Igualmente, el Chapo de Sinaloa en Venga la Alegría. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de dos millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la Alegría!